Hola a todos y bienvenidos a Speedroganer, el video de hoy les traigo pues una pequeña explicación en la cual te voy a enseñar como poder evitar el baneo de este bueno de Niantic y Nintendo en Pokémon GO vale es una manera muy sencilla en la cual vamos a tener que modificar pues un antiguo video que había subido en el cual te muestro un pequeño hack vale y pues simplemente lo vamos a modificar para evitar de cierta manera el baneo y si quieres saber como se puede hacer esto si te sirvió bueno anteriormente mi video del hack pues obviamente este video te va a gustar muchísimo y si quieres saber todo al respecto de esta información pues quédate conmigo y vamos con el video y bueno antes que nada pues te voy a volver a explicar como funciona el hack y lo que vamos a tener que mover porque obviamente si te digo que vayas al video anterior en el cual toco el hack obviamente te vas a hacer un poco de bolas como diríamos aquí en México porque bueno te vas a confundir porque vamos a moverle una opción a lo que viene siendo la aplicación vale para que no tengan ningún problema con Niantic y lo primero que vamos a tener que hacer pues obviamente será dirigirnos a la descripción del video donde estaré bueno te dejaré el link de descarga de esta aplicación que es Fake GPS la cual nos va a permitir tener un pequeño joystick en algo como lo que conozcas Pokémon GO y podemos mover pues alrededor de nuestra casa bueno de nuestra unidad donde vivamos y todo eso sin tener que salir de nuestra casa y vamos a poder atrapar cualquier Pokémon ir a cualquier Pokémon para dar algún gimnasio combatir y todo eso y pues ahorita te voy a mencionar todo eso ahorita lo vamos a descargar pues alrededor de 3 o 4 megas y lo vamos a tener que darle en descargar y ya todo etc ya lo conocen lo vamos a descargar lo vamos a instalar y pues ahora lo que procederá a hacer es irnos a la aplicación a ustedes no les va a aparecer así porque les va a aparecer su ubicación vale yo la hice lo más aumentada posible para que no vean mi ubicación o me asalten ni me secuestren bueno ya y pues aquí te van a salir unas letras en chino o algo así la vas a mover en ajustes y todo eso y va a salir ya tu ubicación vale la vas a tener que buscar la vas a poder dar aquí en la lupita y vas a buscar tu localización simplemente le vas a dar aquí en el puntito ese que parece como una mira que tenemos ahí abajo de favoritos y ya te va a llevar a tu ubicación si tienes activado el GPS en tu smartphone que le vas a tener que activar a la de a fuerzas vale y pues una vez que ya lo tengamos así no sé que por qué se está moviendo hay algún fantasma bueno no sé la verdad ya que tengamos eso pues no vamos a hacer simplemente nada ahorita les voy a mostrar lo que vamos a tener que modificar ahora para esto para que funcione pues el hack vamos a tenernos que ir al apartado de ajustes al apartado de general que ustedes a lo mejor muchos no tienen este apartado simplemente se van a ir hasta abajo y les va a salir ahí acerca del teléfono yo me voy a ir a lo que viene siendo la información del hardware donde viene el... ah no no es en hardware en software perdón aquí te va a venir lo que viene siendo el número de compilación le vas a dar varias veces y te va a decir que a tantos clics estás de convertirte en desarrollador o no sé cómo le salga a algunos la verdad bueno es desarrollador vale y le vas a dar todos los clics y ya después te va a aparecer la notificación aquí que este que ya eres desarrollador vale y después te van a salir unas opciones aquí donde viene siendo opciones de desarrollador vale aquí las vamos le vamos a decir activar y todo eso y pues aquí nos va a salir una opción a las cuales no les sale igual aquí les va a salir bueno a mí en LG y en Samsung te sale pues lo que viene siendo selección a la aplicación de ubicación falsa y a otros pues ubicación de prueba les dice así creo le vas a dar aquí vas a seleccionar lo que viene siendo la aplicación de fly gps alguna pequeña aclaración porque muchos tuvieron muchas dudas en mi vídeo anterior de que alguna no les sale la aplicación y todo eso hay muchos smartphone que tienen pues son de gama baja o gama media baja este no hace muchos smartphone varios me dijeron que tenían el samsung galaxy j1 este smartphone es de gama baja y hay muchos que no soportan muy bien lo que viene siendo las opciones de desarrollador o simplemente es un error del software o otra cosa puede hacer que la aplicación no sea totalmente compatible con su dispositivo vale te recomiendo que tengas un dispositivo con android 5.0 en adelante ya que lo he probado con android 5.1 5.0 y agarra muy bien esta aplicación simplemente tal vez sea algún error así que no se espanten hay muchos más youtubers que hacen vídeos de este tipo que esté utilizando otro tipo de android pero está yo te digo que yo ya le he probado email funciona muy bien yo si se me hace una manera si me surge otra manera de hacer otro hack y que no los arriesgue porque muchos youtubers que están saliendo pero los arriesgan bastante así que yo lo que hago es no arriesgarlos tanto para que no los baneen vale simplemente si no te sale esta opción que selecciones la aplicación ya que descargándola y no te sale esta opción de que la pues la elijas como ubicación falsa o ubicación de prueba pues obviamente ya no te funcionó este hack vale yo te voy a yo voy a hacer lo posible por conseguir otro así que está dependiente del canal voy a seguir trayendo otros hacks que la verdad funcionen de una manera amplia vale pero es también me ha funcionado muy bien y la he probado con varios dispositivos pero bueno ya aquí lo que vamos a hacer es seleccionar play gps vale una vez de esto vamos a abrir lo que viene siendo pues la aplicación de play gps aquí pues tenemos nuestra ubicación le vamos a dar aquí bueno antes de esto vamos a ir a las tres rayitas que tenemos aquí que nos van a salir unas opciones ya vamos a dar en centix que son opciones o ajustes como tú lo quieras y aquí hay una opción que dice update distance centix check en inglés que no lo pasó bueno aquí está esta opción que dice a qué velocidad quieres que se mueva pues tu stick tu personaje de pokemon yo te recomiendo que lo utilices entre 5 y 3 porque si lo utilizas en 10 yo lo utilizado en 10 y no hay ningún problema simplemente te mueves un poco rápido y que muestra el pokemon como si fueras en un carro te va a salir es un pasajero y le vas a dar en aceptar y ya te va a dejar andar por todos lados si te quieres cuidar más si no te quieres también perder ningún pokemon porque con la última actualización los pokemon es cuando vas muy rápido no te aparecen tan no te aparecen tantos pero si vas más lento como si fueras caminando pues obviamente te van a salir más pokemon así que yo te recomiendo la opción del 3 si le das en tres metros la el stick bueno el joystick se va a mover bueno tu avatar de pokemon go se va a mover así como si fueras caminando si fueras caminando rápido vale o sea no corriendo si quieres aparecer como si fueras corriendo pues simplemente le das en la opción de 5 pero te recomiendo pues la opción de 3 metros que pues es la más bueno la que a mí me ha funcionado y no va tan lento y vas abarcando pues más como si fueras caminando en la calle y esta manera pues ni antic no va a detectar que estás utilizando una aplicación de terceros un fake gps vale después de esto allá me salí vamos a volver a entrar perdón aquí ya que hayas utilizado pues es bueno seleccionado a qué velocidad vas pues simplemente vamos a seleccionar nuestra ubicación le vamos a dar en select de menú y le vamos a dar en gps servir room y abajo le vamos a dar joystick localization mod para que nos abra el pokemon go y yo voy a abrir ya de una vez el pokemon go espero que me llegue la señal de internet aquí espero no salga el vídeo tan largo para que no los maríe tanto y perdonen por la explicación pero quiero ser en lo más conciso posible y aclarar algunas dudas que han tenido por respecto al último hackees ubic es el mismo pero aquí te voy a mostrar una manera más fácil en la cual pues ni antic no te va a bañar con una facilidad aquí pues simplemente vamos a aparecer aquí por lo que viene siendo mi casa y pues ya saben que siempre cuando abres pokemon go y te salen como tres pokémones y todo eso y vamos a mover lo que viene siendo el análogo no no quiero un pg ya quiero este yo ya tengo muchos pg pero bueno vámonos para acá y aquí pues como ven va así como si fueras caminando o ya me salieron tres ahorita voy a parar el vídeo para acá pero no es cierto aquí nos salieron tres pokémones y vamos de una manera muy lenta vale vamos así como si fuéramos caminando rápido pero si quieres irle como si fueras caminando así normal y todo así todo tranquilo le vas a dar en un metro vale en la opción le vas a dar en un metro y que va a aparecer un poco más lento de esta manera no te vas a perder ningún pokemon ya que con las últimas actualizaciones pues se ha ha reducido pues la la opción de tu radar o sea ha pedido por frecuencia y si vas muy rápido pues no te va a detectar los pokémones que estén cerca bueno cerca perdón y pues espero que te haya servido este pequeño tutorial espero que esté en serio si lo utilizas muy bien pues obviamente no vas a tener ningún problema con él otra cosa que te aseguro bueno que te menciono perdón es que no cambies tu localización tan lejos si lo quieres así hacer aquí cerca saliendo de tu casa no vas a tener ningún problema porque ni en ti lo va a tomar como que sales de tu casita y te vas a ir a este a recorrer toda tu unidad tu ciudad todo eso no te lo va a tomar con ninguna gravedad eso sí te pido que tengas buenas señales de internet porque si no tienes buenas señales de internet perdón te va a estar regresando el juego o sea vas a estar avanzando aquí después te va a regresar a tu localización eso es lo que detecta ni en ti pero si estás cerca de tu casa si vas alrededor obviamente pues no vas a tener ningún problema ni en ti que lo va a tomar así como algo normalito vale va a decir ah pues este tiene fallo en su conexión y obviamente no lo va a notar como que estás utilizando un hack y es una manera muy fácil de evitarlo eso sí como te digo vuelvo a hacer énfasis otra vez no te vayas tan lejos hazlo cerca de tu casa si te vas a evitar el baneo y no te van a bañar obviamente tu cuenta no vas a dejar de jugar porque mongo vale vas a estar aquí a tope y de una manera muy fácil haciendo un hack de una manera muy segura eso sí que debajo de tu responsabilidad si lo haces o no vale o sea yo a mí no me hagas el responsable también de que te fuiste a china y te regresaron y te bañaron la cuenta obviamente no yo por eso te recomiendo que lo hagas así cerca de tu casa y como yo lo hice así como yo tengo ya me tengo como tres porque para bueno tengo como cinco porque para hacer en mi casa y no me ando quejando y ya soy nivel 12 bueno 13 y bueno espero que te haya gustado el vídeo espero haber sido lo más conciso más lo más claro posible para ustedes y aclarar todas sus dudas si tienes alguna más pues te voy a dejar acá abajo en la descripción eso sí no te espantes y no te agarra voy a servir más hacks que funcionen pero sin arriesgarlos porque los hacks que funcionan bueno aparte de este te arriesgas mucho porque tienes que descargar Pokémon GO hackeado y todo eso y yo no los quiero arriesgar a que los baneen vale yo los traigo de una manera muy segura vale y pues a lo mejor se actualiza pues después esta aplicación de fly gps y todo eso y pues ya te va a poder agarrar en varios dispositivos pero yo te hago otra vez énfasis una vez más de que obviamente si no te agarran no te desesperes hay algunos smartphones que son gama baja y no soportan pues lo que viene siendo el gps en todo es esplendor tienen una falla con la aplicación que los acciones desarrollador no te permite eso no se desesperen ustedes les va a aparecer opciones de desarrollador opciones de no sé la otra bueno ahí te va a aparecer eso y te va a salir la opción de pues lo que viene siendo ubicación falsa ubicación de prueba y así lo vas a poder sacar adelante de esta aplicación y vas a poder capturar todos los Pokémon es a tope y pues espero que te haya gustado obviamente no estoy corriendo este es el error que les menciono y pues lo toma Niantic y dice oye este güey está yendo muy rápido todo eso pero si estás cerca de tu casa obviamente pues no lo va a notar este Niantic ni Niantic no te van a bañar yo lo he utilizado muchísimos días no me ha pasado nada yo aquí sigo vivito y coleando pero bueno espero que te haya gustado el vídeo espero hacerlo más claro y conciso posible y ya saben cualquier duda que va con la descripción la voy a responder con la mayor brevedad posible y espero que te haya servido y si no te agarra ya sabía no te desesperes y si te quieres suscribir al canal pues es totalmente gratis es una promoción la cual te voy a dar alrededor de cinco vídeos al bueno a la semana y si te suscribes vas a tener mucho contenido mío vale y pues yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo y no se te olvide darle like mencionarles algo lo cual es perdón espero que no hayas se hayan ido y dejado el vídeo pero bueno simplemente para que no tengas ningún problema con la ubicación en ninguna otra aplicación lo que vas a tener que hacer es cerrar todo cerrar lo que viene siendo pokemon go ya que después ya está ya terminado la batería simplemente ahí ya también los vídeos que grabé bueno no importa y pues ahí este lo que van a hacer es borrar los de la multitarea borrar lo que viene bueno vas a abrir esto lo vas a borrar y le vas a vas a borrar bueno fly gps y lo que viene siendo pokemon go lo vas a quitar la multitarea simplemente no lo vas a eliminar no lo no lo entiendes así simplemente lo vas a quitar la multitarea porque no te esté consumiendo batería y todo eso bueno vas a cerrar en sí la aplicación le vas a dar en ajustes nos vamos a ir a lo que viene siendo bien en general nos vamos a ir al apartado de las opciones de desarrollador nos vamos a ir a la misma opción que habilitamos lo que viene siendo la ubicación falsa le vamos a dar aquí le vamos a dar en ninguna ya no vas a tener ningún problema para lograr en alguna aplicación cuando tengas una ubicación no sea la que tú estés utilizando y todo eso simplemente para evitar que algún problema con alguna aplicación o con algún otro juego y te vaya a banear el otro juego vale y bueno ahora sí me despido y nos vemos en el próximo vídeo y